La Procuraduría Ad-Hoc para el caso Lava Jato logró embargar bienes y activos por más de 1.200 millones de soles a empresas e investigados en actos de corrupción en proyectos de inversión pública que comprenden a 778 personas naturales, entre ellas dos expresidentes, 19 ministros y 21 exgobernadores regionales. Han solicitado además medidas cautelares por cerca de 1.500 millones de soles sobre los bienes y activos de las empresas e investigados en el caso Lava Jato, Club de la Construcción y otros, de acuerdo al informe de gestión 2017-2020 presentado por la Procuraduría Silvana Carrión. Por estos casos, la Procuraduría Ad-Hoc lleva adelante la defensa del Estado peruano en 138 procesos, de los cuales 96 corresponden a procesos penales, 26 procesos penales especiales, 9 procesos civiles, 6 procesos de extinción de dominio y un proceso constitucional. De los casos penales, 42 se encuentran en la etapa de diligencia preliminar, 43 en etapa preparatoria, 8 en etapa intermedia, 1 en la etapa de juicio oral y 2 con sentencia. La Procuraduría además tiene a la fecha 4 procesos de colaboración eficaz, suscritos con la empresa Odebrecht y 4 colaboradores, así como 3 acuerdos de colaboración eficaz con personas naturales. De todos los proyectos de inversión que están en investigación, 69 fueron contratados bajo la modalidad de obra pública, 8 por alianza público-privada confinanciada, 5 por alianza pública-privada autosostenible y un proyecto en activos. ¿Y tú qué opinas sobre el embargo que realizó la Procuraduría Lava Gato por 1.200 millones de soles a investigados en actos de corrupción? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!